Te quiero decir que estoy muy feliz. Sí, estoy feliz. ¿Sabes por qué? Estoy muy feliz de ser tu amiga. Estoy muy contenta de ser tu profesora. ¿Y tú cómo estás, Alonso? Sí, estás sonriente, muy bien. Tú vas a poder aprender muchas cosas este año. Vas a seguir aprendiendo en clase de arte. Deporte, muy bien. Vamos a hacer deporte. Las matemáticas, tú eres muy hábil también. Ya ves como en todas las cosas que sabes hacer, por eso se te quiere mucho a ti. ¿Has visto? ¿Qué dicen? Ahí dicen, yo puedo. Acá dicen, eres especial, eres especial. Porque yo sé que tú puedes, hijo. Yo sé que tú puedes lograr muchas cosas. Muchísimas gracias, Ana, por escucharme. Sí, bravo, bravo. Te ha gustado. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. ¿Puedo contar? Yo puedo. Muy bien.